Yo siempre he dicho que los concursos de belleza, a pesar de que son muy atacados por ciertos grupos, pero los concursos de belleza siempre han representado a la mujer de su tiempo. A través del Buró de Congresos y Visitantes, nuestra labor, nuestro trabajo es estar promoviendo nuestro bello Estado a nivel nacional e internacional. Si pretenden venir fuera de Aguascalientes a la final nacional y no encuentran vuelos a Aguascalientes, vuelen a León y vénganse en carretera, el que quiere puede. Así que aquí los esperamos en Aguascalientes, encuentren la mejor ruta para llegar. Los esperamos sábado, 7 de la noche, centro de convenciones. Estamos muy contentos, estamos de placer que nos visiten Lupita Jones, como directora de Mexicana Universal, México y Estados Unidos. Y también Vero González, del Buró de Congresos y Convenciones y Visitantes para el Estado de Aguascalientes. Estamos muy contentos que nos acompañen y que nos platiquen Lupita Jones. Pues este fin de semana, este sábado tenemos el certamen, el concurso de Mexicana Universal. Platícanos qué vamos a esperar, quiénes están acompañándonos y cómo ha sido la preparación de todas estas chicas. Pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad de platicar sobre el concurso. La verdad es que estamos aquí muy contentas y muy agradecidas con el entusiasmo de Vero, de la gobernadora Tere Jiménez, de poder traer este evento aquí a Aguascalientes. Nos hemos encontrado con una sede por demás hospitalaria, cálida y con grandes facilidades para hacer un evento de este tamaño. La verdad es que estamos sorprendidos con todo lo que el Buró de Congresos y Visitantes tiene para ofrecer para los grandes eventos. Tienen sedes impresionantes con toda la tecnología y todas las facilidades para hacer eventos de primer nivel. Y pues ya tenemos aquí prácticamente tres semanas recorriendo todo el Estado con las chicas para dar a conocer la belleza y los distintos intereses que tiene el Estado de Aguascalientes. Y el próximo sábado 2 de septiembre a las 7 de la tarde en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos. Ahí vamos a tener la gran final de Mexicana Universal. Tenemos 32 chicas participando, representantes de los distintos estados de la República, más una representante de la Comunidad Mexicana en Estados Unidos y todas ellas pues con las mismas posibilidades de ganar y ser quienes nos representen a nivel internacional en Miss Universo y en otros concursos internacionales. Muy importante, ¿cuánto lleva ya este proceso de preparación de las chicas para poder llegar este sábado a esta final? Pues bueno, mira, cada una de ellas fue elegida desde el año pasado. Prácticamente ya tienen un año de haber sido seleccionadas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Normalmente yo llevo a cabo la selección de cada una de las participantes estatales para participar en el evento nacional del siguiente año. Entonces prácticamente tienen un año trabajando en esto y se nota. Eso lo van a poder ver en el escenario. Mujeres preparadas, mujeres capaces, mujeres valientes, con una serie de valores y aptitudes que las hacen excelentes candidatas para representarnos a nivel internacional. ¿Qué buscas hoy en día? Ha ido evolucionando estos certámenes, las mujeres hemos ido evolucionando. Hoy en día, ¿cómo suman ya las mujeres, las chicas que participan del que estamos hablando 10, 20, 30 años a la mujer de hoy? Sí, fíjate que bueno, yo siempre he dicho que los concursos de belleza, a pesar de que son muy atacados por ciertos grupos, pero los concursos de belleza siempre han representado a la mujer de su tiempo. Son plataformas para la mujer, para proyectarla, para que sea una oportunidad de comunicación para todas nosotras. Y han representado a la mujer de su tiempo. En los 50, estos eventos representaban a la mujer de los 50 con los intereses que tenía la mujer en ese tiempo. Obviamente ahora siguen representando los intereses de la mujer de este tiempo. Y me encanta porque, bueno, al menos yo me esfuerzo por inculcar y generar mujeres líderes. Finalmente, cuando ellas terminan su proceso en este evento, en estos concursos, yo, lo que a mí me gusta observar es qué pasa después. Y me siento muy satisfecha de ver y saber que a través de este proceso de preparación que todas ellas reciben aquí, y la presión, obviamente, porque es una competencia genera presión, podemos detonar estas habilidades de liderazgo y que ellas mismas reconozcan ciertas habilidades y aptitudes que tal vez no se habían dado cuenta que tenían. Pero en todo el proceso del concurso las llevamos al límite de sus propias capacidades para darse cuenta que siempre se puede un poco más. Y eso, para mí, es la oportunidad de sembrar mujeres líderes en cualquier ámbito en el que ellas se desenvuelvan. Más allá del medio artístico, que sí, tenemos muchas chicas que detonan su carrera en el medio artístico como actrices, conductoras, modelos, tenemos empresarias, tenemos mujeres incluso dentro del gobierno como funcionarias públicas, que yo me siento muy contenta de saber que este primer paso o este primer paso en sus carreras fue algo definitivo su participación en este concurso. Entonces, yo, para mí, los concursos actualmente y lo que yo me esmero en hacer con Mexicana Universal es la proyección de estas mujeres líderes de darle mucho importe, priorizar la preparación y la capacitación en ellas. Para este año, mi proyecto más importante fue una alianza con TechMilenio, co-creamos un diplomado que todas las chicas que están participando en el evento lo tenían que haber tomado para poder llegar acá. Y eso fue con el afán de darle formalidad y una estructura académica a todo el trabajo de capacitación, porque eso es lo que reciben las chavas, a todo este trabajo de capacitación que se les da dentro del concurso, pero ahora con ese respaldo académico oficial de una autoridad educativa que respalda esta capacitación de las chicas. Entonces, más que nada para mí ha sido la necesidad de proyectar a mujeres preparadas, mujeres líderes. Se ha logrado ese paso de empoderar a las mujeres, como decirle a todas las demás, puedes hacerlo, ven, acércate. Y a veces no necesariamente acudiendo a los certámenes de belleza, sino en su propia vida, ¿no? Ese es como el mensaje. La preparación empodera, el conocimiento empodera, y tu capacidad y tu fortaleza tiene que estar respaldada con esa preparación. Platícanos cómo un poquito fue este proceso de selección de la chica mexicana universal en Estados Unidos. Pues nada, la verdad es que esto surge a raíz de la petición de las jóvenes mexicanas en Estados Unidos, que durante muchos años a mí me buscaban cuando estaba todavía con nuestra belleza México en Televisa. Oye, Lupita, yo quiero participar, pero vivo en Washington, o vivo en Houston, o vivo en El Paso, o vivo, ¿sabes? Y Miss Universo no me lo permitía por las reglas. En el 2019 volví a insistir a la organización y me dijeron, bueno, ok, cambiamos los requisitos, se disminuyó este requisito de residencia a que sea solamente seis meses, entonces, mientras la chica cumpla con eso y tenga todos sus documentos, etcétera, etcétera, dije, pues bueno, pues me aviento. Me aviento a cruzar las fronteras. Y pues bueno, así nace Mexicano Universal USA, ha ido tomando fuerza, me siento muy contenta, porque lo que yo me he dado cuenta con esta gran comunidad mexicana en Estados Unidos es que ellos se van de México, pero se llevan a México con ellos. Y gracias al amor por su país, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía ha permeado de una manera impresionante en una cultura que no es la nuestra. Y eso creo que tenemos que reconocerlo, y eso tenemos que decirle a los mexicanos, estemos donde estemos, que México es su patria, México es su país, y tenemos que recibirlos con los brazos abiertos y no cerrarles las puertas, ¿no? Entonces, para mí representa eso, ¿no? El abrirle los brazos a nuestros paisanos, estén donde estén. Estamos también en las vendimias 2023, es un escenario para que la gente también pueda acompañarlos. ¿Hay boletos a donde hay que acudir? Así es. Bueno, antes que nada, me gustaría hablar un poco de cómo se llevó a cabo esta negociación entre el Buró de Congresos y Visitantes y el Gobierno del Estado con la señora Lupita Jones, porque, bueno, como todos saben, a través del Buró de Congresos y Visitantes, nuestra labor, nuestro trabajo es estar promoviendo nuestro bello Estado a nivel nacional e internacional. Entonces, en el minuto uno que tuve la oportunidad de platicar con la señora Lupita, pues dije, qué mejor manera de dar a conocer nuestro Estado que estando aquí una niña de la mayoría de la República Mexicana aquí en el Estado, y que a través de ellas, pues estar todos los días, ellas están subiendo sus historias y dando a conocer, bien lo dijo Lupita, pues todo lo que son nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra gastronomía y todo lo bello con lo que contamos aquí en el Estado. El lugar, bueno, el recinto es un, en el centro de convenciones, es hasta 10 mil personas, pero como ahorita tenemos ahí también la exposición de Van Gogh, que se utilizaron 3 mil metros para ellos, acá estamos hablando de un aforo para 6 mil personas o 7 mil. Entonces, lugares tenemos suficientes, el montaje está increíble, toda esta semana han estado ya ahí preparándose para, pues todos los días va Lupita, vamos nosotros a revisar que todo esté perfectamente para este sábado. Claro que si hay boletos todavía, métanse a todas las redes del Buró de Congresos y Visitantes o de Mexicano Universal, y ahí estamos anunciando en qué liga y cómo pueden obtener los espacios. Es un evento muy, muy familiar, vienen, ahorita nos estaban comentando que ya en varios hoteles ya no hay lugares, vienen de toda la República, pues apoyar cada uno a su candidata y obviamente con sus familias. Entonces es un evento muy familiar, muy inclusivo y pues los invitamos a todos a que vayan este sábado a las 7 de la noche en el centro de convenciones y puedan disfrutar con su familia. Esto es histórico, hacía ya muchísimos años que no se llevaba a cabo aquí en nuestro bello estado. Entonces los invitamos a que vayan y nos acompañen y viva nuevamente este gran certamen aquí en el estado de Aguascalien. Así es, totalmente. Bueno, a través de la página de boletea.com, ahí están ya los boletos a la venta, salieron el día de ayer, colapsó el sistema, la gente estaba ya muy ansiosa por tener acceso a los boletos. La verdad es que estoy muy agradecida por eso. Ya está funcionando otra vez, sí, se cayó el sistema unos, no sé, unos minutos, pero bueno, tenemos ahí ya boletos a la venta y sí, como bien comentaba Vero, pues también anduvimos buscando los vuelos para traer gente que va a estar participando como los conductores y los jueces que van a estar participando el sábado y pues ya no había vuelos. Entonces también fue así, ¿cómo? Ya el fin de semana está bloqueado. Así que si pretenden venir fuera de Aguascalientes a la final nacional y no encuentran vuelos a Aguascalientes, vuelen a León y vénganse en carretera, encuentren otra forma, hay muchas maneras, esa es una gran ventaja que tiene Aguascalientes, es tan céntrico y está tan bien conectado por tierra y por aire que la verdad, el que quiere puede. Así que aquí los esperamos en Aguascalientes, encuentre la mejor ruta para llegar, pero eso a mí me tiene encantada y que se haya generado tanta expectativa y tanta emoción por estar presente en el evento y sobre todo, pues qué bueno que Aguascalientes tiene todo para recibir a la gente, ¿no? En tema hotelero de primera, el centro de convenciones al nivel de los mejores del mundo, la verdad es que todo el equipo de producción ha estado trabajando muy a gusto con todas las facilidades para poder montar este espectáculo. Entonces, pues bueno, muy agradecidos, la verdad. Pues feliz en nosotros de recibirlas aquí en su casa. Estamos ansiosos y muy contentos por ver este próximo sábado el Certamen Mexicana Universal. Muchas gracias. Les agradezco su presencia, Lupita Veras. Gracias. Los esperamos sábado, 7 de la noche, Centro de Convenciones. Les agradezco su presencia, Lupita Veras. Gracias. Les agradezco su presencia, Lupita Veras. Les agradezco su presencia, Lupita Veras.